Yo soy Ramses Vidente, el creador de tu futuro y estas son las visiones del mes de agosto. Esto es en Hawái. Hawái, un volcán, algún sismo, un volcán, alguna fuerza de la naturaleza muy fuerte que vaya a estar dando noticias en Hawái. Se habla como que en el mes de septiembre, octubre, vamos a tener algunas noticias de un volcán, algunas situaciones muy fuertes que vaya a estar pasando para Hawái. Así que le mandamos buena energía y buenas vibras para Hawái.